El diario de Liceo El diario de Liceo El diario de Liceo correspondería a las vivencias de Liceo, valga la redundancia, el otro piloto que habría regresado en el tiempo una vez Hazón hubiese estado indispuesto y lo hubiese dejado en la década de los 70, que es el tiempo del cual partieron hacia el pasado. Y justamente yo hice un video sobre el diario de Liceo que se los voy a dejar aquí en la descripción y justamente el día de ayer recibí un comentario de una persona de tantas que opinó que no esperaba un video digamos así tan objetivo, tan desapasionado, que dejase un espacio para la duda de un canal que iniciase con misterio. Yo creo que ese es el tema, que cuando uno hace un canal de misterio y encima como en mi caso se lo ponen el nombre, hay muchos que los escépticos generalmente que creen que uno es un magufo, es un crédulo, es una persona de las que no dudo que haya, que les presentas la foto del ovni, 100% real no fake, el marcianito bailando, lo que sea. Y se lo van a creer porque tienen una necesidad imperiosa de tragar cualquier información, así sea falsa, así sea evidentemente falsa, que les estén colando sobre ya sea el tema ovni, el tema paranormal o las cuestiones de otros tipos como las relacionadas a los viajes en el tiempo. Porque es lo que vendría este caso. Pero no, yo soy una persona que está pues abierta a todas las posibilidades, creo que lo he dejado sentado en varios de los videos que he hecho para este canal. Y pues en este caso lo que quiero tratar es la cuestión de que en las partes, una de las cosas que más llamó la atención del diario de Eliseo, muy aparte del cambio de estilo, que a muchos los desilusionó, a mí mismo me parece, y disculpen la franqueza, que de todos los libros de caballo de Troya o los relacionados a, es el más desagradable. O sea, los otros, no digo que sean desagradables, me encantan, me han cambiado la vida, especialmente el 1, el 7 y el 8 me parecen muy buenos, a mí me encantan. Si bien es cierto que de un tiempo a esta parte he pasado de creer casi al 100% que se trata pues del relato verdadero de un viaje, y en cambio ahora digamos que albergo ya un importante porcentaje de dudas de si fue eso o si se trata de una excelente ficción hecha por Benítez basada en el libro de Urantia. Bueno, en fin, esas son cuestiones mías, cada uno si ha leído los libros o piensa leerlos sacará sus propias conclusiones, pero sí hay algunos misterios respecto a, no solo a los caballos de Troya como digo, sino al diario de Eliseo. Bueno, una de las cosas, la otra de las cosas que llamó parte del cambio de estilo que ya mencioné es que de la página 750 hasta la 813, en la parte baja, muy aparte de la numeración de las páginas evidentemente hay unos numeritos, unos numeritos que el autor no explica por qué están ahí, pero los que estamos habituados al estilo de Benítez, sobre todo a los caballos, sabemos que él es una persona aficionada a estos temas de los códigos, aficionado en realidad suena mal, digamos que es una persona entendida, una persona muy curiosa, muy culta, muy sabia en distintos temas, y que él también dice que bueno, que Hazón y Eliseo, suponiendo que sean personajes reales, también pues lo eran, eran unas personas que incluso el propio hecho del viaje en el tiempo y el contacto con Jesús, ciertos por ahí milagros de rejuvenecimiento, ya quienes lo hayan leído saben a qué me refiero, estaban por ello dotados de ciertas habilidades, sobre todo a nivel de la memoria, aparte de su propia preparación para efectuar este tipo de viajes en el tiempo, entonces tenemos este tipo de numeritos y hasta ahora nadie daba con qué querían decir estos, lo mismo con el llamado pergamino de la victoria, que se atribuía a Diego Hanan o Juan el Bautista, y que hace su aparición nuevamente cuando se habla de Vogue, en la obra del mismo nombre, en el pequeño libro llamado Vogue. Pero, sin embargo, al menos respecto a estos numeritos, apareció hace solo unas horas un gráfico que les está apareciendo en pantalla, bueno, más que un gráfico sería un esquema que pretendidamente estaría dándonos la respuesta de cuál es el mensaje encriptado tras estos números, y aunque les está apareciendo en pantalla, voy a proceder a leerles, tienen que leerlos de abajo hacia arriba para encontrarles un mejor sentido, eso sí se los voy diciendo desde ya, y dice así, en 2027 la Tierra será asolada por un gran meteorito, los militares lo saben, tras nueve años de oscuridad llegará él, Micael, yo, Eliseo, segundo piloto de la Operación Secreta Caballo de Troya, certifico, y de ahí lo vuelvo a repetir el mismo mensaje, bueno, les voy también a volver a leer el mismo, en 2027 la Tierra será asolada por un gran meteorito, los militares lo saben, tras nueve años de oscuridad llegará él, Micael, yo, Eliseo, segundo piloto de la Operación Secreta Caballo de Troya, certifico. Son cosas que nosotros ya las sabíamos por Caballo de Troya, por Vogue, y es uno de los temas más polémicos, que incluso Benítez en su página oficial tiene un contador, como una especie de reloj, que indica cuánto tiempo falta para el 29 de agosto de 2027, la fecha pretendida del impacto de un meteorito, y de esto incluso se han hecho eco canales como VM Gran Misterio, y algunos otros que han dedicado videos en los que han, no específicamente hablado de eso como tema central, pero le han dado un espacio a hablar del meteorito o asteroide Go, ¿no? Entonces es un tema que está trascendiendo y hay mucha gente que lo está creyendo a pie juntillas, e incluso se está poniendo angustiada por la posible realidad de esto, incluso algunos lo identifican con el ANG 1999, otros con el Última Cule, bueno, hay una serie de cosas ahí, incluso hice un video al respecto, y así que no es una información que desconozcamos, pero digamos que el que esté encriptado de esta manera sería como una reafirmación del mensaje, ¿no? El tema de los nueve años de oscuridad y todo eso, y tras él, Micael, ¿quién es Micael? Bueno, también es cierto que en la página oficial de Facebook del señor Benítez, han estado en la página de fans, me refiero, ¿no? Es la página de me gustas de Facebook, en la fanpage, como dirían, se ha estado haciendo cada vez más referencias a términos como Urantia y todo esto, y pues en el libro de Urantia se conoce a Jesús de Nazaret, como un, digamos, el hijo creador de este universo llamado Nevadón, y él sería, digamos, de la clase o de la orden de los Micael, ¿no? Entonces lo conocemos como Micael de Nevadón, el soberano de este universo. Entonces, ahí también se menciona esto en uno de los caballos de Troya, no recuerdo en cuál, en el que le preguntan a Jesús cuál es su verdadero nombre o algo así, y él dice algo así como que en su universo se le conoce por Micael. Bueno, estas y otras cosas que establecen un paralelismo o una relación, para algunos una copia, que yo no lo veo así, ya les voy advirtiendo, de lo que se dice en el libro de Urantia, ¿no? Bueno, y lo de los nueve años de oscuridad y todo eso, también el tema de lo que se habla de Orgadolo, la gran lustra, es la cual vendría Jesús, que estos son temas también tratados en los caballos de Troya, en el día del relámpago y en Go. Y obviamente también en el diario de Liceo. Está bastante bien, pero ¿cuál es el método que se ha utilizado para concluir que estos números, pues, son pasados a tales letras? Tenía yo ciertas dudas porque, primero, que este es un mensaje que no queda claro cuál es la autoría, porque apareció en un par de grupos que yo vi de los muchos que hay en Facebook sobre el tema de JJ Benítez, y que son grupos que a veces se sabe quién administra, a veces no, pero hay mucha gente que publica y comenta. Entonces, esto lo han publicado dos personas distintas, más o menos a la misma hora. Y uno de los comentaristas decía que esto estaba basado en un supuesto, y lo digo, lo parafraseo, alfabeto, código alfabético internacional, o algo así era. Y me sonó raro. De hecho, estuve buscando si eso existía y eso no existe. Existe el código del alfabeto fonético internacional, existe el código radiofónico internacional, existen códigos náuticos, códigos aéreos, etcétera, pero esto es, no sé, o se equivocó o quiso ponerlo como para dársela de erudito y de que él tenía la respuesta. No lo sé. Pero eso no existe. Entonces yo me estaba preguntando, sospechaba que podía tratarse de la Cábala, porque, como digo, tanto Benítez y también lo pone en boca de Hazón y de Eliseo, en Caballo de Troya, que eran muy entendidos de los temas de la Cábala. Sobre todo de Eliseo, tengo entendido. Entonces sospeché que por ahí iba la cosa. Y justo yo estaba conversando por teléfono con un pariente mío, que lo he mencionado muchas veces, que tiene mucho conocimiento sobre cuestiones esotéricas y demás, y que también va a salir un video probablemente en estos días. Y le estaba comentando un poco de esto. Él sabe que me interesa el libro grande, que sabe lo de Caballo de Troya, si bien lo ve con profundo escepticismo. Y le estaba comentando, mira esto, le pasaba unas imágenes por WhatsApp y todo, y él me dio la idea del tema de la numerología. La numerología, el problema es que estas cosas, cuando uno las busca en Internet, te botan un montón de páginas fake, y un montón de páginas que ponen cosas, códigos falsos y cosas así como para decir que ellos han descubierto un conocimiento oculto. Pero al final son mentiras, son invenciones, o son cuestiones erradas. Hasta que le pasé lo que nos está apareciendo ahora en pantalla, de una de tantas páginas, y mi tío me dijo que sí, que ese código estaba bien. Entonces intenté con esto, intenté ver si había alguna correlación entre lo que dice aquí, que esta es parte de la numerología, basada justamente en la cábala, en la llamada gematría, en la que se le da un valor del 1 al 9, a no solo una letra, sino a dos o tres letras. Y bueno, tal como les aparece en pantalla, como repito. Y cuando tú hacías eso, efectivamente, si jugabas un poco con esas cuestiones, coincidía con el tema de lo que les he leído de este mensaje, que supuestamente han descifrado, ¿no? Como digo, el tema está en leerlo de atrás hacia adelante, para que coja el sentido más estético, digamos, ¿no? Y paso a repetir nuevamente el mensaje supuestamente encriptado, ¿no? Bueno, en 2027 la Tierra será asolada por un gran meteorito. Los militares lo saben. Tras nueve años de oscuridad llegará él, Micael. Y yo, Eliseo, segundo piloto de la Operación Secreta Caballo de Troya, certifico. Hay un tema que me llama la atención, y es que supuestamente Eliseo no era el nombre verdadero del piloto, era un nombre clave que se puso en la obra de Benítez, ¿no? Para guardar la verdadera identidad de él, y también en el caso de Hazón, era un nombre ficticio. Y lo han incluido en este ejercicio de geometría o de numerología. Bueno, es solo una curiosidad. Con JJ Benítez ha habido también un tema. Es que él, bueno, apareció en realidad en las redes, lo puso en sus redes y también en el programa La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa, investigador español, y amigo muy cercano de Juanjo Benítez, diciendo que estaba el señor Benítez en un crucero y que no podía desembarcar desde hacía semanas por el tema de la cuarentena. Que habían cerrado los puertos en España y no podía desenter, que estaba ahí y estaba un poco sin saber en qué momento tocaría puerto. Entonces, esto lo escuchó bastante gente cuando él lo puso en su programa radial, también cuando él lo puso en sus redes sociales, y la página oficial del señor Benítez se hizo eco, para allá los rumores estaban tanto expandidos, y decir que efectivamente, que eso es cierto, pero que todo estaba bajo control, y de ahí el señor Cardeñosa publicó que para el día 20 ya iba a desembarcar, y el día 20 puso ya después que efectivamente ya Juanjo Benítez había desembarcado. No ha habido más noticias al respecto. A mí lo que me llena de alegría es que al menos hay certeza de que el señor Juan José Benítez ya está bien. Esperemos que estos días ya esté reunido con su familia, en su lugar natal, porque se decía que el desembarco iba a ser en Barcelona, y él vive al sur, vive en Andalucía, y pues que el padre azul le dé mucha vida, porque él no es solo un gran investigador ovni, sino que también con caballo de Troya, y las obras que le han seguido, pues ha contribuido a que mucha gente despierte espiritualmente, o en mi caso también ocurrió cuando era adolescente, que encuentre ese chispazo que faltaba para continuar en el camino de la búsqueda de lo trascendente, más concretamente de Dios, ¿no? Y por qué no decirlo, también ha hecho que mucha gente se interese en el tema de la quinta revelación del libro Durantia y llegue hasta ella. Gente que de otra manera quizá no hubiera llegado o hubiera llegado más tarde en la vida. Entonces, simplemente eso era lo que les quería contar. Dos cositas. Además, el tema de que al parecer se descubrió el mensaje que subyace a los numeritos estos de la página 750 a la 813 del diario de Eliseo, en la parte de abajo, y que además, pues, el señor Benítez pasó por este tema del no poder desembarcar, pero que al parecer todo ya está bajo control y él ya debe estar en casa, ¿no? Simplemente eso. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un capítulo más de Misterio Infinito Perú. Chao.